Olaf Scholz, canciller de Alemania, dijo en el parlamento que estamos entrando en una nueva era y eso significa, dice, que el mundo en el que vivimos ahora no es el que conocíamos antes desde diferentes partes del mundo puede ser difícil apreciar cuán grandes son los cambios que estamos presenciando en Alemania ahora cuando entendemos que Alemania estuvo detrás de la primera guerra mundial y comenzó la segunda guerra mundial no es un gran salto ver que también estarán en medio de la tercera guerra mundial hasta la semana pasada Alemania había estado tomando una siesta de 77 años pero ahora se han despertado y no te va a gustar lo que viene después contenido en los relatos históricos de las ambiciones militares de Alemania en el siglo 20 vemos un espíritu en acción en esa nación lo que los impulsa a ejercer control sobre Europa esto alcanzó un punto álgido bajo Hitler en la segunda guerra mundial y luego como arte de magia todo desapareció aparentemente para siempre ciertamente nadie podría imaginar una Alemania bajo digamos Angela Merkel arrebatando vorazmente naciones satélites como Renania y Polonia su sucesor comenzó como un schnozer no pasaba mucho bajo el capó si sigues lo que quiero decir pero Rusia ataca a Ucrania y en menos de 72 horas Alemania revierte 77 años de política con respecto a las acumulaciones militares el armamento y ahora incluso está considerando reiniciar el reclutamiento y reclutar soldados en un abrir y cerrar de ojos todo parece que cambió el gigante de Europa está una vez más despierto solamente hora para que el señor venga y no se atrape como él ha prometido y que sea pronto hoy Alemania está en diferentes portales donde Olaf Scholz el canciller de Alemania está diciendo que Rusia por ejemplo debe poner alto inmediato al baño de sangre en Ucrania también anunció 100 millones de euros adicionales en su ejército y entregaría cientos de armas antitanque y misiles Steinhardt a Ucrania para ayudar a su ejército a contrarrestar el asalto total de Rusia Alemania también puede verse obligada a extender la vida útil de sus plantas nucleares para llenar la brecha energética creada por la interrupción de los suministros de gas rusos cada una de estas decisiones representa algo así como un terremoto en conjunto son un cataclismo político que nadie vio venir ni de un canciller novato conocido por su cautela ni de una coalición de partidos alemanes con raíces pacifistas y ciertamente no de un gobierno liderado por los socialdemócratas con su historia de estrechos vínculos con Rusia a la fecha miércoles 2 de marzo del 2022 hace 11 horas la noticia dice que llaman Alemania e Israel a solución diplomática entre Rusia y Ucrania otro portal dice que el canciller alemán George visita Israel en medio de guerra en Ucrania así que atento con todo esto porque no perdamos de vista a Israel que es el centro donde tenemos que mirar hablando proféticamente y bíblicamente y no que no